Hola, fanáticos de River. Hoy les traigo una noticia sobre nuestro querido equipo. River está preparando a full para la reanudación de la Liga Profesional este próximo domingo. Sí, amigos, el equipo de Martín de Michelis recibirá a Lanús a las 15 horas. Va a ser un partidazo. Pero mientras tanto, el mercado de pases está que arde y hay nombres que no dejan de sonar. Uno de esos nombres es el de Andrés Herrera. Resulta que además de tener a Inter de Porto Alegre interesado, otro equipo de Brasil también pidió condiciones por él. La verdad es que el rendimiento de Herrera no ha sido el mejor. El año pasado y lo que va de este año no ha estado a la altura. River ha tenido problemas en el lateral derecho y había muchas expectativas puestas en Herrera, el ex San Lorenzo. Desde que llegó con Marcelo Gallardo y ahora con de Michelis, se esperaba mucho de él por todo lo que había demostrado en su anterior club. Cuando de Michelis tomó las riendas, Herrera mostró algunas señales de mejora y las esperanzas de que se convirtiera en titular crecían. Sin embargo, volvió a ser irregular y el DT decidió dejarlo en el banco. Le dio minutos a un jugador inesperado en esa posición, el juvenil Santiago Simón. Pero claro, Simón no juega habitualmente en esa posición y con la falta de jugadores en ese sector, de Michelis tuvo que hacer cambios. Sebastián Bocelli fue el elegido y brilló en los últimos partidos del año pasado. No obstante, el 2024 comenzó con Simón lesionado y Bocelli convocado al Preolímpico con Uruguay. Así que solo quedaba Herrera y en River pusieron la mira en Agustín San Anna. San Anna, el ex defensa y justicia, llegó y aunque le costó al principio, se consolidó. Con esto, el panorama para Herrera está claro, el DT no cuenta con él. Por eso, ya están trabajando en su salida. Además de Inter de Porto Alegre, otro equipo brasileño, cruceiro de Belo Horizonte, pidió condiciones por Herrera. Todo depende de lo que decida Martín de Michelis, según informó Arroba Más Grander. ¿Qué opinan ustedes? ¿Debería River dejar ir a Herrera o darle otra oportunidad? Déjenme sus comentarios abajo.